Juan, querido, ¿cómo andas, che? Escuchame, ¿te acordás ese pan brioche que hacías vos cuando trabajábamos juntos? Ese que tenía una amiga tremendamente húmeda, era potente, en sabor increíble. Che, ¿vos tendrías algún drama de mandarme tu receta? Porque quiero hacer la versión sin gluten. Bueno, Rami, acá te mando la receta de brioche que me pediste, brother. Hacé tu versión sin gluten que seguramente estará buenísima. Sal, 6 gramos, levadura seca, 2 gramos, levadura seca, 2 gramos. Goma sántica, 6 gramos. Como han visto en los videos anteriores, es nuestra estructura. Podríamos decir que es nuestro gluten. En este caso vamos a usar polvo de hornear. También 6 gramos. ¿Por qué polvo de hornear cuando en la panificación anterior no lo estuve usando? Porque esta receta es una receta que es pesada con los ingredientes que tiene. Tiene bastante manteca, tiene huevo. Y entonces lo que necesita es un impulsor. Algo que ayude a la levadura y a todos los ingredientes del pan a levantarlo. 12 gramos de azúcar. Yo acá mezclé, hice 6 y 6 gramos de azúcar mascavo y azúcar blanca. Simplemente porque a mí me gusta usar mascavo. Me gusta el saborcito que le da y el color. No por otra cosa, podés usar el azúcar que tengas. Vamos a mezclar un poco. Vamos con los húmedos. Empezamos con la materia grasa. Lo que tengo acá es 140 gramos de materia grasa. 100 gramos de manteca, 40 gramos de aceite. Como les dije, es una preparación pesada. Y aparte sigo las sugerencias y los pasos de mi amigo hermano Juan Manuel Tapia. Ahora la hidratación. Leche, preferentemente tibia. 150 gramos. Y terminamos con huevos. 3 huevos. Hacen un total de 150 gramos. Vamos a integrar. Y vamos a terminar de amasar con un cornel. Listo. Ahora vamos a poner en el molte. Le vamos a dar forma, pero le vamos a dar forma en el mismo molte. Ponemos aceite en la espátula. Lo podés hacer con las manos también. Pero uno está acostumbrado a esto. Y así lo haremos. Y ahora, a leudar. Dale like, compartí el video con tus amigos y suscríbete. Suscríbete. Ya le doy lo que queríamos al horno. En 15 minutos lo revisamos. El brioche está frío. Vamos a cortarlo. Juan, sos un crack. Vamos a shooters. Vamos a Lauren transfer. Amas. Y ya. Sescríbete. Matège. Juan, muchísimas gracias, impresionante, pudimos hacer la versión sin gluten de tu pan brioche y además este topping que me pasaste que es tremendo, maravilloso, nada que decir, gracias hermano. Muy bien el ascensor. Muy bien el ascensor. ¿Ya estás terminando? No, pero yo cuando tengo el corte me imagino la música del video, entonces me es inevitable no generar el movimiento.